Esta semana fueron inauguradas las obras de restauración de las ruinas del antiguo palacio de Iyam en Jericó, en la margen occidental. Este proyecto cuenta con el apoyo del gobierno de Estados Unidos y forma parte de los esfuerzos internacionales destinados a fortalecer la economía e instituciones palestinas. El sitio, que será transformado en un atractivo turístico, recibe el nombre de Iyam Bin Malik, un calife islámico que gobernó hace 1300 años. Este proyecto se implementó una serie de cursos de avance del año y en la margen occidental. Esta iniciativa es aprobada en la margen occidental en la margen occidental. El proyecto se implementó una serie de mafas y efectuados de muestras en la margen occidental. El proyecto se implementó una serie de luces municipales para desarrollar más de 10 años. Este es un lugar extraordinario que tiene un gran significado histórico, no solo para los palestinos, sino para todos los pueblos de todo el mundo que cuelga la cultura y cuelga la historia. Así que es una gran oportunidad para los Estados Unidos y los palestinos de colaborar en restaurar un lugar clásico. Estados Unidos contribuirá con 800 mil dólares para la restauración y preservación del sitio. Para el proyecto se habilitará una carretera de acceso de medio kilómetro y un puente. Se creará un museo y se instalarán sanitarios adecuados. El sitio se abrirá al público en septiembre del 2008 y dará trabajo a 200 palestinos. Los responsables esperan la llegada de 50 mil turistas por año.